aunque tenemos a jose veras ya bueno ya tenemos a jose veras de vuelta gracias a las gestiones de rafael félix nuestro productor en piso hoy jose hola hermano de la buena noche con quien tengo el gusto primero mi hermano julio lugo mi respeto para este caballero eso es mutuo hermano mío gracias por llamarnos siempre ha sido uno de esos caballeros que yo desde que llegué a samba que era un rookie que él era una estrella fue a seguir porque era un ejemplo para nosotros gracias hermano entonces he estado escuchando la emisora y estoy listo para contestarle cualquier pregunta porque ese tema nosotros lo hemos profundizado bastante en esto donde estamos muchos pedro martínez está david está mariano sabemos mucho más simplemente lo que queremos los y a sus órdenes si le escuchamos entonces básicamente es o sea lo que se ha estado y hay un grupo que ha estado también en contra diciendo que no es así pero lo que estaba hablando es de de cómo se han estado sacando niños de las escuelas para que estén practicando el béisbol y sean parte del negocio si mi hermano julio lugo te aclaró unos cuantos puntos si yo estoy un poquito más empapado sobre las dudas porque nosotros tenemos más de un año y medio estudiando cosas que están pasando en el béisbol de república dominicana perfecto simplemente en república dominicana se han ido rompiendo las reglas del pda y el acuerdo que tiene la mlb con la asociación de peloteros me explico el acuerdo hasta el 2021 dice que los peloteros deben de ser firmados de 16 años y medio ok y 6 meses antes de ser firmados tu lo puedes llevar a su complejo y tu lo puedes ver en un play out y ahora lo ven de 12 y 13 años y lo amarran para el 2021 2022 y ellos están ellos saben sobre eso y se hacen la c*** gorda ahora que el béisbol está más limpio que nunca que pocas personas salen con lo de la edad ya eso se pasó sobre el esteroide ya eso ha pasado bastante porque allá en dominicana eso ha dejado de suceder bastante como sucedía antes porque ahora quieren ensuciar el béisbol el mando niños con menores de edad 2 y 13 años en Estados Unidos ellos no lo hacen porque ellos quieren hacerle doping al niño de 2 y 13 años si en Estados Unidos no lo hacen entonces el c*** que impulsa a que entrenadores hagan lo indebido para poner ese niño de 13 años al nivel de un pelotero de 18 años que saca bola que tira una red de 88 entonces allá suceden cosas que a veces no se entera allá hubo un niño de 13 años que se le explotó el c*** haciéndole un trallado a un equipo y quien le va a hacer 2 millones a ese niño la familia de donde si son pobres y los entrenadores de donde el de la MLB no lo hace entonces allá estamos llevando yéndonos por un sistema que dice que hay que dejarse irse por el sistema pero y por qué y ahí viene el fracaso eso es así eso es así hermano estoy 100% de acuerdo contigo ahora José Fabricio Jeralino de este lado que que tu crees que ha sido lo que ha impulsado esta situación en donde debemos hablar de abuso infantil en su máxima expresión si oh mi hermano nosotros estamos siendo puesto en presión los entrenadores te digo nosotros porque mi hermano tiene una academia de pelotero que yo lo apoyo y así habemos muchísimos peloteros grande liga mi hermano Cordero apoya una academia hay muchos peloteros el tiempo es corto no te puedo seguir mencionando pero la MLB que está impulsando a los padres de familia por la pobreza en que vivimos a sacar esos niños de 11 y 12 años en la escuela porque ellos te piden que a los 12 y a los 13 estén ready para firmar que te hagan 66 a las 60 que te la saquen oposición por el centro fir en que parte del mundo existe un niño de 13 años que saca una bola a 400 pies en nuestro país porque tu me impulsa que lo saquemos de la liguita que dejen de ser niños para trancarlo en una pensión con hombrecito a 14 y 15 y los entrenadores se la juegan los entrenadores no sacan niños de la escuela los entrenadores simplemente se sienten agobiados y con la presión de darle a los escabos del equipo lo que ellos piden la MLB y los escabos que empujan a los entrenadores a sacar a esos niños desde su niñez no lo dejan ser niños entonces los otros días yo les llamé charlatán al procurador del país porque ahí hay una ley contra la niñez y nada más para eso no funciona mi hermano déjalo ahí no nos metamos en ese lío que ese lío lo resuelvan ellos solos pero es que alguien tiene que velar por la ciudad nosotros tenemos otra vía brother nosotros tenemos la mejor vía limpia la vía de nosotros limpia claro claro pero lo que te digo es allá se explota un niño de 12 y 13 años nadie sale a hacer el eso es verdad ahora si le den un golpe a un niño de 13 años ahí sale la defensa de la niñez o con Adani sale todo el mundo pero allá no hay una federación no hay un grupo formado que proteja la niñez porque allá explotan niños allá hacen lo que le dan la gana a todo el mundo y nadie protege a los niños entonces si los peloteros retirados no hacemos nada combinado con la asociación y un grupo de entrenadores valientes que les duele lo que está sucediendo nadie hace nada porque ¿por qué no sale un alguien de defender la niñez que diga pare de estar explotando niños de 12 y 13 años en un play haciéndole trabajo de 4 y 5 horas de un hombre de 18 a 20 años nadie sale a hacer nada entonces la MLB y los escados siguen haciendo la misma presión de que les muestren los niños y eso es lo que hacen los entrenadores una masa pobre tratando de buscar una manera de salir adelante tú sabías que en nuestro país nosotros desarrollando peloteros sacamos alrededor de más de mil familias de la pobreza todos los años porque ya se firman en los últimos 14 años se firman más de 800 peloteros internacionales por año que 440 son dominicanos y son 440 familias que salen a proveer 440 entrenadores 440 instructores de bateo tíos, primos y tías que salen de la pobreza porque salir de la pobreza no es yo aumentar tu sueldo de 10 a 20 mil pesos ok salir de la pobreza tú chocaste con 100 mil y 200 mil dólares en un golpe correcto correcto bueno en el caso José otra en el caso del comisionado de béisbol Ricky Novoa el año pasado eh hablaba de tratar de conseguir que la fecha la la edad de firma de peloteros no sea de 16 años sino llevarla a 18 años que piensa usted no ya este tema yo lo tuve con el caballeroso Ricky que no nos conviene porque si tenemos niños de 18 años Venezuela lo va a enseñar con 16 Colombia Panamá Brasil Australia Nicaragua ok cuando tú hablas internacionalmente somos 13 países hermano no se está hablando de República Dominicana y es por eso que ellos vienen con la presión que quieren poner un draft y que para arreglar los problemas que están pasando allá la problemática la tienen ellos en la mano y no la arreglan porque para quién trabajan los equipos de la MLB quiénes son quién es la compañía del equipo de la MLB es la misma MLB ok quiénes son los jefes de los ECAO es la misma MLB entonces la MLB tiene por dónde resolver esos problemas que están pasando allá de estar viendo niños de 12 y 13 años tienen la mano esos amarros palabreados como lo dicen pararlo ellos tienen la manera de parar allá no un draft nuestro país no está preparado para un draft nosotros no tenemos los plays suficientes no tenemos apoyo del gobierno para desarrollar lo que es un draft porque si un equipo un ejemplo como los piratas le toca el primer pie en Estados Unidos y le da 8 millones tú crees que ellos van a dar 5 millones por un primer pie en República Dominicana los piratas no van a gastar 13 millones de en dos peloteros de dónde o lo maldimos Cincinnati no existe y que ese equipo te dice ese primer pie yo no lo quiero para aquí en Estados Unidos el muchacho va para college pero el de Dominicana que lo que hace es jugar pelota para dónde va espera el año que viene para que digan ya tú estás viejo tienes 17 vamos a darte 200 mil porque eso es lo que hacen hay un muchacho de 16 17, 18 años ya está viejo entonces 18 no nos conviene porque los otros países lo van a enseñar con 16 entiendo lo que tenemos que hacer es que lo firmen a la edad correcta 16 y medio como se hacía antes ah, porque ahora tenemos un top un Robles en grande liga con 19 años un Vladimir Junior un Tati Junior ahora tú no quieres ahora venir a empuñar a puñir el deporte en Dominicana donde es la única vía que tenemos de salir a la pobreza